Ahora toda la información de tu empresa estará en un mismo lugar y de forma segura con Claro Empresas, que además permitirá agilizar el trabajo y la productividad de tu equipo con G Suite de Claro Empresas. G Suite es la solución de Google para la pequeña empresa, la mediana empresa, especialmente enfocada en servicios de correo. Google ahora nos trae esta solución para poder brindarnos capacidades adicionales en lo que tenemos tanto de almacenamiento en nuestros correos que son gratuitos, pues tienen una capacidad ilimitada y en las cuentas que estamos ofreciendo tenemos dos niveles. El básico, que nos permite una cuenta con hasta 30 gigas de almacenamiento y tenemos también la que es ilimitada, que es la cuenta empresarial. La cuenta empresarial ya nos permite poder tener capacidades sin límite, como su nombre lo dice. Entonces, esa cuenta de correo que puede tener, ya sea los 30 gigas o los 15 gigas, también viene asociada en esta suite a un conjunto de aplicaciones similares a las que ya estamos familiarizados de Ofimática. Simplemente tienen otros nombres. Esto nos permite hacer páginas en las que podamos trabajar tal cual como hoy lo hacemos a través de un servicio en Excel. Tenemos también otro que se conoce como Slides. Esto nos permite hacer presentaciones de todo tipo y simplemente familiarizarse es básicamente lo mismo que lo que haríamos en una presentación también de Microsoft. Tiene otras aplicaciones como Forms, que son para poder hacer entrevistas, encuestas a los clientes y poder sacar estadísticas de esto. También contamos con algo que se llama Sites, que equivale a algo que tenemos también en Microsoft, que se conoce como SharePoint. Es un punto donde ustedes pueden converger a crear, digamos, un sitio de colaboración, ¿verdad?, entre las diferentes áreas de su empresa. Claro, Empresas tiene como objetivo brindarle herramientas a los negocios que agilicen y faciliten el trabajo de sus colaboradores. Con G Suite, nuestros clientes tendrán un aliado que ayudará a mejorar la productividad de sus colaboradores. Marcos Medina, Noticias 12.